¡Suscríbete al canal! Que luego se acumula y entonces cuando salen los vídeos, eterno Así que nada, como siempre digo, para que no salga un vídeo más extenso de lo necesario, ¡comentamos! Y como siempre hago en esta clase de vídeos, voy a comenzar mostrando las compras relativas a libros Que en esta ocasión únicamente han sido dos Bueno, tres Ahora veréis por qué Comienzo mostrándoos esta edición de aquí del Principito Y diréis, a ver Luca, hace relativamente nada Nos mostraste también una edición especial de tapadura en castellano del Principito Cierto, pero como ya os dije, el Principito se trata de una de mis obras favoritas Si no mi favoritísima Y la verdad es que colecciono ejemplares de la obra, francamente Tengo mil y una edición Ya tenía alguna en inglés, en castellano tengo varias también Y de hecho también si viajo a un país extranjero con otro tipo de idioma Pues también intento comprar algún ejemplar, alguna cosita del Principito en el idioma en cuestión Entonces bueno, cotilleando Amazon, vi esta edición en inglés Que también es en tapadura y me pareció preciosa Es cierto que en cuanto a las ilustraciones por dentro Deja bastante que desear Están un poco pixeladas y se ve un tanto borroso Pero bueno, lo cierto es que estaba de oferta Estaba a muy buen precio Creo que me ha costado unos 2-3 euros Así que tampoco nos vamos a poner aquí muy tiki-miki Continúo mostrándoos el cuarto volumen de la saga de Acotar A Core of Thrones and Starlights Que sería un acorte de hielo y estrellas Y sí, es verdad que yo ya tenía este ejemplar, ¿vale? Porque yo ya tengo la saga Acotar al completo Pero si recordáis, hace relativamente poco Compré todo Acotar, toda la obra En estas nuevas versiones, con estas nuevas portadas Que también es de tapadura y demás Y claro, yo este ejemplar lo tenía en esta edición de aquí Que es de tapa blanda Con las portadas antiguas que francamente me gustaban más Aunque ya me he hecho a estas y ya las veo normales Hasta bonitas Entonces es como que tengo la obra en las dos versiones Lo único que sí que es cierto Que en esta versión es la básica normal tal cual Y en esta sí que viene un adelanto del quinto libro Sería el último que se ha publicado, el de Nesta Y aparte también viene un extra Que es una entrevista que le realiza otra autora a Saraje Mas Que por cierto, he descubierto ahora, ¿vale? Que la autora que le hace la entrevista se llama Bridget ¿O me lo he inventado Bridget? Espera, que os lo digo exactamente como se llama No me lo he inventado Bridget Kemmerer Que es la autora de Una maldición oscura y solitaria Que es una obra que estoy devorando actualmente Que me encanta Que no conocí absolutamente nada Y mira tú por dónde tenía la autora en la entrevista Que le hace aquí a Saraje Mas Se nota que me he leído mucho en la entrevista, ¿verdad? En fin, dejando estos desastres aparte Ya tengo por fin toda la colección de acotar en esta nueva versión Y continúo con este libro cuento de Rey y sus amigos Y este es el que en un principio no he contado Que pues os he dicho que tenía dos libros Pero bueno, tres Porque a ver, es verdad que esto no llega a ser libro libro Es más bien un cómico, una novela gráfica Pero bueno, yo tampoco lo quiero poner con el resto de compras Que ya sé que son 100% manga Pues lo meto aquí como con libros Es como la transición entre los libros 100% y el manga Y ahora ya como digo, sigo mostrándoos las compras manga Y comienzo mostrándoos este tomito único de aquí Me dijiste para siempre Que se trata de un tomito único Soy yo de la Editorial Ibrea Que lo cierto es que me llamó muchísimo la sinopsis Y es que al parecer se recopilan diversas historias Diversos relatos cortos de amores no correspondidos Se huele el dramita señores Se huele el mamarracheo Y creo que este tomo es perfecto para mí Con lo que me gusta Continúo mostrándoos los tomos 4 y 5 De Hanokukun, el fantasma del lavabo Lo cierto es que los tres primeros tomos Me han gustado mucho De hecho, el segundo y el tercero Me gustaron mucho más que el primero Porque este era como muy introductorio Y en el segundo y tercero La verdad es que se nos cuenta muchísima más historia Y conocemos mucho más a los personajes Sobre todo los protagonistas Y estoy deseando ponerme a leer estos dos siguientes Porque la verdad es que el final del tercero Me dejó con muchas ganitas de conocer más Así que seguro que los devoraré en nada Continúo mostrándoos el tomo número 14 De Horimiya Y me acabo de sentir mal conmigo misma Porque lo cierto es que la lectura de Horimiya Hace muchísimo que la tengo aparcada Hace mucho que no cojo un tomo de esta obra Y creo de hecho que me quedé leyendo Allá por el tomo 7 o 8 Quizá incluso antes Pero bueno, espero que en este verano Y en las vacaciones Poder ponerme con ella Ponerla al día Buscar un huequecito y comenzar a leer Porque es una obra que me estaba gustando mucho Ya sabéis que fue mi descubrimiento del año No sé si por 2019 me parece Y no estaba decayendo en ningún momento Así que por favor Espero poder ponerme al día con ella Que tengo muchas ganas Y mucha curiosidad también Continúo mostrándoos el tomo número 12 De Platinum End Que la verdad es que a principios de año Le pude pegar el sprint Y ponerme al día con la lectura Ya me he leído los 11 primeros tomos Y yo particularmente soy de esas personas A las que le gusta la obra A mí me ha encantado Sí que es verdad que hay un tomo Aunque creo recordar que es el 8 Que hay como una especie de giro de 180 grados Que pasa absolutamente de todo Y dices bueno y ahora qué Cómo continuamos a partir de aquí Pero lo cierto es que a mí por ahora Me está convenciendo También es verdad que es una obra De tan solo 14 tomos Por lo que muy posiblemente Ya me espere a tener La colección completa para leerla Del tirón Pero vamos Yo es que soy bastante fanática De este dúo Y dudo Vamos Tiene que hacer un final Muy nefasto Para que piense Que no es una buena obra Y para finalizar El tomo quizá Que le tengo más ganas de todo Que es el tomo número 6 De S.O.S. Love Y diréis ¿Por qué? Porque bueno Ya sabéis que es una obra Que os llevo recomendando Desde que me leí el primer tomo Desde que conocí la obra de hecho Pero el tomo número 5 O sea Me parece Mayor del propósito Que existe en el mundo O sea Es el peor tomo Que he leído hasta la fecha Creo que es incluso El peor tomo que he leído En lo que llevamos casi de año Y de verdad Espero que este tomo remonte Porque es una obra De tan solo 7 tomos Y estaba siendo fantástica Pero perfecta Hasta su tomo número 4 Y el quinto ya digo Es que es un despropósito Yo no sé Se le pasó por la autora A ver Sí que lo sé Y creo saber Cómo va a corregir eso Y de realmente Va a ser entendible Y vamos a empatizar Con todo y demás Pero claro Leyendo la obra Tomo tras tomo A medida que se va publicando Cada dos meses o así Pues la verdad Que se te queda Un mal sabor de boca Con ese tomo Pero bueno Espero que este Se redima Y vuelva a ser La grandísima obra Que era desde su primer tomo Y nada más Hasta aquí ha llegado Este vídeo Estas han sido Todas mis últimas compras Como siempre digo Ahora os toca a vosotros Y es que espero Todos vuestros comentarios Todas vuestras opiniones Acerca de estas compritas Que os he mostrado en el vídeo Si opináis igual que yo Si no Si os estáis haciendo Con estas obras Si os llaman la curiosidad En fin Ya sabéis Comentarme todo lo que queráis Asimismo también Me podéis recomendar obras Porque yo encantada De conocer nuevas cositas Ya lo sabéis Podéis dejarme Todos vuestros comentarios Y opiniones Tanto en mi canal de Youtube Como en el blog Que leo las dos cosas Os recuerdo también Que os podéis suscribir A mi canal de Youtube Para así estar al día De cuando subo Un nuevo vídeo Y nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el próximo Chao Chau